Nos quedó Luca. Bueno, Luca era una maravilla, Luca era una maravilla de persona y con Sumo creó una revolución musical que no era masiva, yo siempre aclaro eso, porque Sumo fue muy masivo después de la muerte de Luca, pero antes de la muerte de Luca era muy chiquito, no era muy grande. Él veía, veía gente que estaba mal, yo traía siempre mucha gente que estuvo mal. Y a veces veía a algún pibe medio tirado, medio, viste, que estaba entre que me voy y me quedo, no sé si quedarme, o me voy a la calle, viste, no sé. Y él charlaba, charlaba, me decía, el que tenés atrás de este chico está muy mal, me decía, estoy hablando, está muy mal, este pibe está muy mal. Bueno, y poné, le volvía y no lo veía, me dice, che, el pibe, ¿dónde anda? No, está, está. ¿Está preso? No, no, no. Ah, porque este pibe está muy mal, me dice. Y se acordaba, o sea, se acordaba de la gente, la gente se venía loca cuando lo veía para charlar con él, pero era recíproco, él se ponía muy contento de charlar con la gente.